Muy buenas a todos chavales, ya estamos grabando y estamos en el GTA V de PC, ¿vale? Vengo con este juego, vengo con este vídeo, ¿vale? Para deciros más que nada que me he pillado ya el GTA V para PC, ¿vale? Como podéis ver en pantalla y estoy completamente decidido a subir hacks, mods y todo lo que pueda encontrar en PC Me encanta tenerlo en PC ya que como sabéis hay muchísimos mods muy muy chulos Y quiero subirlos todos los hacks y mods que saquen para que lo podáis ver todos si vosotros no podéis tenerlo Y porque así vosotros os divertís y yo me divierto, ¿vale? Como sabéis el GTA V es uno de mis juegos favoritos aunque lo he dejado de subir mucho en Play Debido a que la comunidad de YouTube o YouTube profesional o Rockstar como lo queráis decir Está metiendo muchísimos strikes por trucos, hacks y todo eso en PS3, ¿vale? Y en PS4 obviamente también Sí que es verdad que hay gente que sigue subiendo cosas pero yo no me arriesgaría mucho a subir Ya que no sería la primera ni la última persona a la que le meten un strike O le meten contenido de tercero o cualquier cosa rara extraña Y pasó de que me hicieron el canal por una tontería Entonces obviamente no voy a subir ni truco de dinero ni esa cosa en Play 3 Pero en PC la gente está subiendo de todo y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Hasta que en él es muy muy grande, están subiendo todo tipo de mods y hacks en el online Y no les pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces es lo que os vengo a decir Que yo empezaré a subir todos los mods que encuentre, los que me gusten Y todos los hacks que encuentre, también los que me gusten Al canal para que vosotros podáis verlos, disfrutarlos y saber cómo funciona todo esto, ¿vale? También os hago este vídeo para que por favor Si alguien controla bastante de los mods de GTA y todo esto Que me eche una manita, ¿vale? Porque soy nuevo, o sea, llevo dos días con el juego Y no sé ni bien cómo se ponen los mods ni nada Le tengo que dar las gracias desde aquí a CamiloMod, ¿vale? Que me ha ayudado un poquito con el tema Pero sinceramente necesito que me ayuden con todo esto Porque no sé todavía cómo va nada Y necesito, pues yo que sé, un ratillo de explicación Que me expliquen cómo va, las mejores páginas para descargar estas cosillas y tal Y que me enseñen cómo hacerlo en el juego Ya que, pues si cambio alguna cosa que no debo cambiar, a lo mejor la jodo Y luego es más difícil de arreglar, ¿no? Entonces ayudita de alguien, por favor, quien pueda y quien sepa Y nada, pues lo dicho, este vídeo era más que nada informativo A ver si os mola reventar el botón de like Porque empezaría a subirlo Espero que reventéis el botón de like Que lo compartáis con todos vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo A ver si ya es un mod de GTA o hack o lo que sea Hasta pronto Te quiero, Cesen